La magistrada del Tercer Tribunal Unitario en materia penal, Isabel Cristina Porras Odriozola, ratificó la medida de prisión preventiva justificada que impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público. En su resolución a la impugnación que presentó Robles a la medida cautelar en su contra, la magistrada mantuvo la prisión contra la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la administración de Enrique Peña Nieto, aunque no compartió créditos con Delgadillo Padierna. Consideró que esto hace posible la figura de la revisión de la medida cautelar impuesta, en términos de lo que establece el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando a salvo el derecho de la investigada para solicitar lo estimado acorde a su interés de existir condiciones objetivas que legalmente lo permitan.